En más de los Juegos Deportivos Estatales de Educación Superior, el máximo evento interno de la Universidad Veracruzana, las selecciones de Jalapa mantienen un paso avasallador rumbo al cetro del torneo de básquetbol en ambas ramas. En actividad matutina, tercera fecha, el equipo femenil de Jalapa derrotó 69-14 a Coatzamina. El varonil pasó sobre Poza Rica-Tuspan al son de 68-20, evento que culminará este viernes. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias!